Ahora sí me he parado, ahora sí me he parado, ahora sí me he parado, ahora sí me he parado. Es la furia de una bestia al volante. Ahora sí me he parado, ahora sí me he parado, ahora sí me he parado, ahora sí me he parado. Un hombre al que no le importó no solo atacar a la ley, sino también causar el llanto de su propio hijo, según él mismo registró. Viene acá, viene acá, de esta manera, yo estoy vacío acá atrás con mi hijo, sentado acá, mi hijo. Mira, cómo trauman a mi hijo, esto es cuncha... Este va a ir a la fiscalía, señor. Y quien, a pesar de luego ser llevado a la comisaría, increíblemente quedó en libertad. Ahora sí me he parado, ahora sí me he parado, ahora sí me he parado, ahora sí me he parado. Todo inició varias cuadras antes, con inspectores vieron a esta minivan mal estacionada en un crucero peatonal. Mira, ¿dónde estás? El vehículo estaba estacionado en la línea de Zebra, suscribiendo a la rampa de discapacitados, conversando con el celular y descargando pasajeros con el semáforo verde. Lejos de aceptar su error, el chofer, Ruli Andi Aliaga Carvajal, pisó el acelerador e inició una fuga a máxima velocidad, pese a tener a su asustado pequeño a bordo. Pero su irresponsabilidad fue aún más lejos, al discutir con los municipales sin detener la marcha. Hasta que tras varios minutos de persecución y temerarias maniobras, el chofer se detuvo, no para ser un mea culpa, sino para desquitar su ira contra el inspector de tránsito identificado como Alex Orellana Huacayñé. Ahora sí me he parado, ahora sí me he parado. Baja agresivamente del vehículo para poder agredirme. En ningún momento mi persona pensó que el conductor iba a bajar de esa manera agresiva a atacarme físicamente. Mi única reacción de mí fue protegerme. Tras la llegada de algunos refuerzos, Aliaga Carvajal fue reducido y llevado a la comisaría de ese equipo, solo para que horas después vuelva a las calles como si nada hubiera pasado. Una prueba más de que la ley es letra muerte en nuestras pistas. Ahora sí me he parado, ahora sí me he parado.